Y les quiero presentar en este momento a Minos. Minos, para acá. Minos. El Minos. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, la idea de Minos nació de lo siguiente. Creo que en la lucha libre independiente, los luchadores minis no han tenido una oportunidad o un lugar. Entonces, nosotros queremos retomar a los luchadores minis, a estos luchadores. Miren, para la gente que no está viendo la transmisión en vivo, ¿podrías pararte un poco aquí de un lado? Él es Minos. Bueno, por el momento es para los amigos de la transmisión en vivo y para los amigos que están aquí en frente de nosotros. Les digo, aquí queremos retomar la parte de los minis. Creo que en la lucha independiente los minis luchan con todo tipo de personas porque no hay un espacio para ellos como tal. Entonces, pues, mi sagrada lucha libre quiere hacer y retomar esta parte de luchadores minis. Tenemos también entre nosotros, en nuestras filas, está Celestial, que es el campeón de los perros del mal, de la categoría mini. Entonces, bueno, creo que Minos es un buen oponente para enfrentar a él. En este momento él debuta mano a mano con Calibus. La función es este día, el 16 de noviembre, en la condición imperial de Tuzitlán. Nosotros tenemos la certeza de que las mujeres, las luchadoras, son capaces de encabezar un cartel. Creo que las mujeres también han sido un poco rezagadas en la lucha libre. Son las luchadoras las que abren funciones, las que son segunda lucha, las que son tercera lucha. Y creo que ellas pueden ocupar una parte importante en un cartel, pueden encabezar un cartel. Hay otras promotoras que lo han hecho, pero en este caso, mi sagrada lucha libre lo hace también. Nosotros, con el evento denominado Amazonas, estamos tratando de llegar al público que le agrada la lucha libre femenina. Y que vean que son luchadoras, de verdad, que son realmente luchadoras que saben luchar y que saben medirse arriba del ring. Tenemos la sangre nueva, les presento él, el tempo. Aunque es sangre nueva, ya ha estado encabezando carteles en algunas otras arenas, en cabeza la arena de Pito este fin de semana. Pero en esta ocasión estará enfrentándose a Yoruba y a Tromba en esta función de sagrada lucha libre. En el caso, les digo, de Minos, él estará enfrentándose a Calibus. Él estará enfrentándose a Calibus, esta de nuestra función es un sonido de Wood y esperamos que dé un gran desempeño arriba del ring. Y, pues, bueno, ¿qué quisieras comentar a partir de este momento ya como su aparición ante los medios? Bueno, pues, primeramente me siento muy orgulloso de poder portar este personaje y más que viene del profesor demasiado que ha dado buenas ideas y es un gran concepto. Así que vamos a demostrar toda nuestra habilidad. Él vio buenas cualidades en mí, así que no lo vamos a decepcionar. Gracias. Tempo, ¿tú qué esperas de tu lucha? Pues, son rivales que llevan años, ¿no?, en este deporte. Yo, la verdad, con año y medio luchando y, pues, es un reto para mí, ¿no?, luchar contra gente reconocida e importante en el ámbito independiente. Dicen demasiado cabezados funciones, si no dan de nueva, pero creo que también he crecido bastante fuerte en este poco de tiempo y, pues, a darle porque vengo a mostrarles qué se ha hecho para empezar más. Ahora, tengo una noticia que darles para ustedes los medios y para los fanáticos. Nuestra función, Wenziosa Quetzal no va a poder asistir. Ella nos mandó un mensaje que por cuestiones de trabajo ella no va a poder actuar con nosotros en nuestra función, pero nosotros confiamos plenamente en el talento que tenemos y en el talento del Consejo Mundial de Lucha Libre y se integra a la función, la metálica. Aparte de la metálica, llega también Scadi. Recordemos que la metálica viene de una carrera independiente que era la pelina metálica y no desconoce el terreno independiente, pero aparte de todo va enfrentándose a gente como Jarochita, va enfrentándose a Estrellita, va enfrentándose a Baronesa, porque Baronesa es una luchadora que recientemente llegó a la Ciudad de México pero que ha demostrado calidad arriba de los cuadriláteros y, pues, bueno, creo que también tiene todo para darlo arriba y les digo, y Scadi. Sabemos que Scadi es hija de Marcela, viene con una muy buena escuela, entonces, pues, la verdad, tal vez no vaya a estar Dios a Quetzal, pero estará con nosotros Scadi y Metálica. Y ojalá la gente pueda ir y ver realmente lo que es la lucha libre femenil, lo que se puede lograr. Y, pues, bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta para nosotros, o para Minos, en este caso, que es el personaje que recién está saliendo de las filas de mi sagrada lucha libre. Gracias. Gracias.